raro no te acostumbrarte nuevamente a este tipo de movimientos y sobre todo porque bueno ya y el carrito otra vez el mismo el derp terpingo el king derpingo es un juego que mira es que en serio creo gente bienvenidos a nuestro canal estoy muy bien el día de hoy en esta ocasión pero para todos ustedes un nuevo vídeo de calvote y black ops 3 el día de hoy les traigo una partida bastante unas dos partidas más viendo una partida dos partidas muy buenas sé que muchos de ustedes les gustan los vídeos de los 3 o les gustan las partidas de black ops 3 y a mí lo personal también me gusta y sé que muchos de ustedes todavía siguen jugándolo yo casi ya no lo juego de hecho tenía más de un mes que no lo tocaba siempre estaba jugando infinite warfare o jugué y world war 2 pero no juego ya hablo con ustedes demasiado como antes pero el poco rato que estuve aquí jugué con algunos de ustedes que les va a mandar saludos a luis 5596 a joaquín m 0 11 0 111 a tito cholla volador y 8 en 21 son con los que me acuerdo que estaba jugando con ellos les mando un enorme saludo y pues espero les guste muchísimo que son las partidas estamos hablando de unos temas que no se me da mucho el hablar y el jugar o sacarme una partida muy buena y el hablar constantemente no se me da como que no corriendo bien esa parte pero en fin aún así espero disfruten bastante los vídeos no es la ex y suscríbete al canal para más gente como éste y les dejo lo que están las dos partidas vamos a ver qué tal nos va y espero nos vaya un poquito bien en esta partida es notar un mapa muy frenético así que vamos a ver qué onda no es la primera vez que lo juego después de bastante tiempo así que si ven que fallo o lo que sea es por lo mismo no porque hace mucho tiempo que no juego a black ops 3 y pues tampoco no no estoy acostumbrado y al movimiento de este juego o sea ya no jugado muchísimo tiempo y vamos a tratar de conseguir una rachita interesante me gustaría sacarme por lo menos el espectro la racha el hater ya que es algo satisfactorio sacarse una racha y una triple el otro me va a matar y sacamos la que la tempestad también extrañaba ya bastante tiempo lo que es la racha de especialista a ver sale 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 no no sale se haya extrañado un poquito más la racha de especialista y todo eso porque en world war 2 pues como que si quieras o no quieras pues es lento no y aparte pues o sea estás como que acostumbrado al movimiento de world war 2 y pues si te si te frena bastante no la movilidad y todo eso y más y sobre todo no 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 has jugado en un buen rato pues si es un poquito raro no te acostumbrarte nuevamente a este tipo de movimientos y sobre todo porque bueno ya y el carrito otra vez el mismo el der pingo pero bueno ese me ha estado matando todo el rato vamos a retirar las rachas lo bueno es que saqué todas las rachas tampoco no es como que me interesa sacarme una nuclear o algo así ok vamos a tratar de aquí conseguir estas rachas ok mi compañero lo acabamos de matar aquí lo que nunca me ha gustado por ejemplo de este call of duty es la facilidad que tienen para tumbarte las rachas por ejemplo en call of duty world war 2 pues a pesar de que también son muy malas las rachas cabe mencionarlo a pesar de que también son muy malas pues no las tumban tan rápido no aquí en este juego si me ha pasado que he estado en 20 mil partidas y en las 20 mil partidas me las han tumbado todas mis rachas o sea me han destruido todas las rachas todo el tiempo y lo que siempre he tenido en contra de este juego que les permiten tumbarte las rachas con mayor facilidad pero bueno vamos a ver porque tampoco no es que sepa dónde está ok lo matamos muy bien entonces como les digo ese juego se basa más en nada más que nada en destruirte las rachas es básicamente todo el rato que te destruyen las rachas te destruyen las rachas y pues no puedes encadenar más rachas porque la gente se aferra se aferra completamente a destruirte las rachas y sé por qué no murió no sé pero se aferran bastante a destruirte todo el tiempo las rachas ok vamos a tratar de cargar un poquito ok ok el respawn está por acá vamos a sacar lo que es la tempestad sacamos a este este viene por acá porque no atraviesa eso que matamos a este muy bien por aquí ahí viene uno ok vamos a tratar de sacar lo que la carne se la pasan campeando no entiendo por qué se la pasan campeando ok y mira otra vez el mismo otra vez el mismo en todo el rato con fantasma con fantasma que en el 44 silenciada guau vamos a intentar avanzar por este lado a ver compañero dónde vas tan rápido dónde vas tan rápido ok en serio avanza 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 no puede ser es que mira al sea el que no entiendo pero en fin vamos a intentar ya acabar lo que es la partida y a ver si podemos conseguir una segunda partida que me gustaría traerles una segunda partida black ops 3 ya que no lo traigo muy a menudo y sé que a muchos de ustedes les sigue gustando black ops 3 a mí personal ya casi no me gusta o sea ya como que pues me aburrió ya después de un rato o sea después de jugarlo casi dos años seguidos pues si es como que ya cansado pero hay 46-7 una partida bastante interesante vamos a ver cómo nos va en una segunda partida unas rechitas interesantes que sacamos ahí con lo que es la rafs y todo eso muy bien pues bueno ahí empezamos con una triple bastante interesante con la m16 que es un arma que es de ráfagas que extraño mucho las armas de ráfagas en call of duties pero sabemos que en la segunda guerra mundial pues ni siquiera había de ráfagas para empezar que es casi la gran mayoría eran semi automáticas o automáticas pero bueno de ahorita que los votos está en sus peores momentos por decirlo así siendo sincero en la actualidad ahorita más gente está jugando fortnite que es un juego gratuito cabe mencionarlo es un juego gratuito y mucha más gente lo está jugando más que la saga de call of duty ok estoy fallando aquí muchas balas no ok la matamos ese tenía que ir de dos o no sé cuánto tenía pero bueno ahí todo el mundo está en ese sitio y aferrados ahí al mismo sitio vamos a ver si por acá están apareciendo es que no sé ni siquiera dónde están apareciendo o sea no todo el rato estoy aquí y no sé ni siquiera dónde está la gente pero fin es un juego que mira o sea es que en serio o sea la gente no entiendo y cabe mencionar que pues es un juego que siendo sincero es muy bueno a mí lo personal me encanta me encanta jugarlo bastante aunque no lo juego mucho ya en ps4 porque no sé ya no me acostumbro mucho al control no cuando juego a fortnite en ps4 sino juego más a lo que es este pc entonces y a lo mejor algunos de ustedes me han invitado sé que muchos de ustedes me invitan y aprecio muchísimo sus invitaciones pero casi no me gusta mucho jugar fortnite en ps4 como les digo pues se me hace complicado sabemos que ahorita calvote como les menciono no está yendo muy bien sobre todo en youtube y en todas las plataformas no está yendo nada bien porque mucha gente pues no le convenció el calvote world war 2 a pesar de que es un juego que me gusta a mí bastante lo jugado bastante y llevo ahí bastantes rachitas interesantes pero a muchos de ustedes pues a lo mejor no les gusta no les convenció no les convenció y pues es por esa razón o que a lo mejor muchas personas de los de los vídeos o algo así y me gustaría variar un poquito más el contenido en cuestión de calvote y cuestión de fortnite para que sea un contenido mucho mejor no me gusta más editar los vídeos de fortnite así que a muchos de ustedes también les gustan más las ediciones de los de fortnite sé que a muchos de ustedes les gusta más las ediciones de los de fortnite que los de world war 2 y es que les meto más edición a los de fortnite porque se presta más para para editar para editar en mayor facilidad no se presta muchísimo más al tipo de es en serio o sea como sabes que yo vengo para acá atrás o sea de todos sus compañeros están ahí y apuntas para la espalda en fin entonces ya casi calvote pues lo subo o sea si subo bastante el vídeo de calvote pero fortnite pues me gustaría traer más contenido no sea me gustaría traer más vídeos de fortnite o por lo menos mezclarla entre ambos no world war 2 y fortnite que es algo que me gustaría bastante y pues bueno más o menos voy a intentar me acoplar y acomodarme en todos los sentidos para poderles traer más contenido de ambos juegos y sobre todo que lo disfruten no que es lo más importante que siempre me esmero y siempre me le dedico bastantes horas a la edición de cada uno de los vídeos para que sea un vídeo entretenido voy a hablar con tres casi no he subido ahorita estoy subiendo la con tres porque me apetecía pero siendo de esto casi la con tres ya no he subido porque ya sinceramente pues ya cansa al menos a mí ya me aburre un poquito además y me aburre un poquito de más y jugar la con tres porque pues bueno ya lo jugué bastante tiempo no ya lo jugué para más de dos años seguidos la contra yo creo que ya no voy a subir tan 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 tanto vamos a ver si para acá sacamos esto y ya no tenía que sacar este compás de hacer prefire a no más poder esa cuestión o sea simplemente que no ya no va a subir tanto la con tres ya la verdad es que prefiero subir más world war 2 así que yo creo que este va a ser uno de los últimos vídeos por decirlo así de black ops 3 que suba con un poquito más de edición ahora sí vamos a ver cómo nos va en esta partida que ya se va a acabar la partida a ver este viene a ver empujas o sea es que en serio estaba aferradísimo el compa eh apuntando todo el rato es malo no que luego ese ya a pesar que hay niveles bajitos y todas y partidas buenas las que se pueden prestar para sacarse bastante rachas pero sí también esperemos que call of duty black ops 4 sea un call of duty interesante un call of duty bueno esperemos que lo mejoren y sabemos que este no sé por qué no murió la verdad no entiendo por qué no murió pero bueno esperemos que el call of duty black ops 4 mejore un poquito más y sea un buen call of duty como lo fue en black ops 2 que me vicio bastante y sobre todo que esté bien equilibrado que es lo más importante que siempre lo que más pedimos que esté equilibrado escuché como que alguien se dice por aquí pero no que siempre estén equilibrados los call of duty es como que lo que más pide la comunidad no entre más un juego entre un juego esté más equilibrado muchísimo mejor entonces vamos a ver entre más equilibrado esté esté en serio o sea no se queda sin balas no todo el rato y haciendo prefire en fin esperamos sea un juego bastante interesante en este año 2018 el call of duty black ops 4 no sé cómo se va a llamar pero bueno 26 4 aparte que mi equipo trajería no más poderos a puros niveles altos ya entonces pues bueno simplemente es eso que el siguiente call of duty sea un call of duty bueno que sea un call of duty divertido un call of duty frenético un call of duty equilibrado en todos los sentidos que esté bien equilibrado y así será un buen juego en personal creo que si un juego está equilibrado es un buen juego por ejemplo el caso ahí está de fortnite equilibran siempre todo lo posible para que sea lo más ameno posible y que todos tengan la misma oportunidad de poder ganar algo algo en dentro de lo que es ese juego ahora sí espero eso muchísimo que la partida soy muy malísimo para comentar y jugar a la vez o sea completamente malísimo y ya habrán visto un poquito no me enredo muchísimo no sé cómo que coordinarme bien a comentar un tema en específico y sacarme una partida buena o sea no me gusta traer partidas malas pero bueno soy muy malo para coordinarme en ese sentido pero bueno así espero que les guste muchísimo lo que son las dos partidas no de su like suscribirse al canal para más contenido como éste nos vemos en un próximo vídeo quince y bye bye